El Banco Nacional de Comercio Exterior otorgará financiamientos a las empresas que se instalen en los 10 polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Manuel Monarrés Macías, director general de Bancomex, señaló que actualmente el sector automotriz también es uno de los que más financiamiento solicita. Sin embargo, también impulsan empresas de parques industriales y del sector turístico. Hay dos pilares fundamentales en Bancomex. Uno de ellos es justamente, pues eso lo tiene que ver con la exportación, por supuesto, y los programas de parques industriales y el turismo son los dos sectores que más recursos están consumiendo o que más nos dematan actualmente. El sector automotriz, por ejemplo, también está de una dinámica importantísima, metramecánico, aeronáutico. Exhortó a las empresas a certificarse y comenzar a cumplir con los requisitos para tener acceso a los financiamientos. Creo que el punto es que las empresas se preparen, que hay requerimientos que la industria necesita, que no todos lo pueden hacer en este momento. Hay que hacer un proceso de inducción, de capacitación, de profesionalización hacia el interior de las empresas, de certificar procesos, de buscar la certificación en ciertos requisitos que las empresas necesitan. Y el día que lo logren, no va a ser solo para atender lo que las empresas necesitan aquí, sino hacia que puedan exportar, que puedan ir a otros estados. El también director general adjunto de NAFIN dijo que para el próximo año, Nacional Financiera impulsará mayor cantidad de proyectos. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.